Saludos. En torno a los orígenes de la masonería se ha desarrollado varias teorías, algunas impregnadas de fábulas y leyendas, otras proyectando inferencias sobre la base de documentos de dudosa procedencia y hasta de fuentes antimazónicas. En ocasiones, historiadores profanos confunden alegorías utilizadas como símbolos para desplegar espacios de enseñanzas sobre la base de la libertad de pensamiento con hechos paradigmáticos sobre los orígenes de la masonería. Igualmente, escritores masonicos han burilado teorías que habría que analizarla a tenor de las circunstancias dadas por el momento y el país en que se elaboraron, así como observar cuánto hay del lenguaje público y cuánto de mensaje oculto. En esta sección de Bajo la Acacia y Dilo que Algo Queda, Enmigo de la Desinformación, vamos a abordar este interesante tema tomando algunos datos por lo escriturado por Álvaro Dalantín Mackay en su artículo El restablecimiento en su obra Enciclopedia de la Fras-Masonería, así como de otras fuentes. En febrero de 1717 se reúnen, según registra la primera edición de las Constituciones Mazónicas de Anderson, publicada en 1723, hermanos de cuatro logias del sur de Inglaterra, preocupados por la decadencia en que se encontraba ésta a principios del siglo XVIII. El 25 de febrero de 1723 parte para el Oriente Eterno, Sir Christopher Wren, quien fue un sabio, anatomista, astrónomo, geómetra y matemático físico inglés, así como uno de los arquitectos ingleses más aclamados de la historia. Por publicaciones de la época se conoce que Wren fue durante 18 años miembro de la Antigua Logia San Pablo, que luego tomó por nombre Logia de la Antigüedad. Durante el siglo XVII, Inglaterra vivió tiempos convulsos, al punto que decapitaron al rey Carlos I y establecieron la primera y única república en Inglaterra, que duró hasta la restauración de los estuardos en 1660. Así que la masonería, como institución que obedecía a unos patrones de conducta sui generis, basado en el secretismo, fuera un objeto de vapuleo de los tiempos peores o mejores, según las circunstancias del momento. Lo cierto es que Anderson, en la edición de sus constituciones editadas en 1738, tras el fallecimiento del rey Jorge I, reconoce el trabajo masónico de Wren, registra que varias logias se habían reunido en 1685, veamos el año, 1685, y habían otorgado el título de gran maestro, quien a su vez nombró los grandes vigilantes y que, mientras construía la Catedral de San Pablo, se reunían anualmente para conservar los viejos cursos. Según Anderson, la actividad del hermano gran maestro Wren decayó, aparentemente por la edad y enfermedades, al punto que la Catedral de San Pablo la terminó su hijo. Sobre la base de lo expuesto en las logias de Londres y habiéndose suspendido sus juntas anuales, resolvieron consolidarse bajo un nuevo gran maestro y reanudar las comunicaciones y festivales anuales. De esta manera, algunos antiguos hermanos de cuatro logias que existían en el sur de Inglaterra se congregaron en la Taberna del Manzano, lugar donde se reunía una de las cuatro en febrero de 1717. Y habiendo votado y elegido al maestro mazón más antiguo que se encontraba entonces en la presidencia, constituyeron la gran logia pro-témpore y se resolvió realizar la próxima una gran asamblea el 24 de junio de ese año en la Taberna del Ganso y la Parrilla, cerca del cementerio de San Pablo, como obsequio a la logia más antigua que verificaba sus juntas entonces en ese lugar. Ese día tenía como propósito el de elegir a un gran maestro, entre ellos por lo que asumió la presidencia el maestro mazón más antiguo. Se hizo una lista de los candidatos convenientes para el cargo de gran maestro y habiéndose propuesto separadamente los nombres a los hermanos por una gran mayoría de votos, fue elegido gran maestro de los mazones, el señor Anthony Sayer, siendo investido por el mencionado maestro más antiguo e instalado por el maestro de la logia más antigua y felicitado debidamente por la asamblea. Sobre la base del precitado relato de Anderson, la mazonería no fue organizada originalmente, sino solamente restablecida o restaurada en 1717. Esta postura ha sido atacada por algunos investigadores de la época y modernos. El argumento es que el sistema de grados, palabras, saludos, tocamientos, signos, entre otros, utilizado por la mazonería a partir del siglo XVIII, no existía antes del año 1717. Sin embargo, admiten que ciertos elementos o principios fundamentales de los grados existían antes de ese año, aunque no limitados a los mazones, sino comunes a todos los gremios e incluso a sociedades secretas. Y allí parten que el sistema descrito por Anderson y de Savillier supone que era simplemente una reconstrucción de la sociedad antigua, es decir, de algunas formas de filosofía pagana arcaica, ya que durante el siglo XVIII se produce un renacimiento de expresiones tanto en la arquitectura como en el misticismo pagano. Frente a esto, en términos general, si bien es cierto que la diferenciación de tres grados era desconocida, léase aprendiz, compañero y maestro, para los mazones del siglo XVII y que esta clase existía únicamente con graduaciones en rango que se admitirán generalmente, pero que existe la evidencia incontrastable de que los modos de reconocimiento, el método de gobierno, las leyendas y muchas de la iniciación ceremonial existían entre los mazones activos de la Edad Media y que fueron transmitidos a los mazones especulativos del siglo XVIII. Así que esta teoría sostiene que la obra de Anderson y de Savillier, enriquecida por varios de sus contemporáneos, fue para mejorar, engrandecer y no para inventar el sistema mazónico del siglo XVIII, que este ha sido el resultado de un desarrollo lento pero estable del mismo modo que las lecturas de Anderson han sido modificadas subsiguientemente y engrandecidas por las labores sucesivas de muchos autores mazónicos, dejando atrás el simple ceremonial utilizado en la reorganización de la Gran Logia de 1717. Como una conclusión previa podemos inferir que, como toda invención humana, la mazonería se imperó en organizaciones antiguas o precedentes y teniendo presente que nos situamos en el siglo XVIII, podemos simplificar el esquema en los siguientes cuatro aspectos. En las sociedades o corros mutuos aparecidas con la disolución de las corporaciones medievales, en las logias corporativas escocesas en decadencia a partir del siglo XVII, tercero en las sociedades secretas protestantes del siglo XVI y cuarto en las sociedades secretas católicas del siglo XVII. Es difícil afirmar que la mazonería es la continuidad de algunas de estas vertientes por la escasez de testimonios documentales, por lo que cobra fuerza la tesis de la creación de libradas durante el siglo XVIII. Finalmente podemos decir que este tema no se encuentra cerrado. Las investigaciones continúan y el tiempo nos ofrecerá nuevas perspectivas. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del obscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto y lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!